El Tetris es uno de los clásicos de la historia de los videojuegos y en este caso va a llegar a la pantalla grande. Será una coproducción cinematográfica entre Estados Unidos y China, contará con un presupuesto de 80 millones de dólares y la historia será interpretada por actores chinos. El Tetris puede ser entendido como un rompecabezas que propone encajar piezas unas con otras. Este juego tradicional será el protagonista del primer proyecto de Threshold Global Studios, una sociedad conjunta entre la China Seven Star Wars y la norteamericana Threshold Entertainment Group. Los productores revelaron que el encargado de los efectos especiales será Dan Smith, que ya participó de películas con muchos efectos especiales como Spider-Man, Harry Potter o Transformers. Todavía mantienen en secreto cómo pasarán a una historia con seres humanos un videojuego en el que apenas aparecía alguno, con la excepción del bailarín ruso que celebraba cada final de pantalla en las versiones arcade. Este juego, uno de los más simples y a la vez más adictivos de la historia de las consolas, apareció por primera vez en 1984 en la Unión Soviética, siendo originalmente un diseño de Alexei Paginop para plataformas de su país que poco después cruzó y se convirtió en el telón de acero. ¡Gracias!